El comediante Roberto Carlo, conocido como Brincos Dieras, recientemente vivió un incidente durante una de sus presentaciones en Tepic Nayarit. En un video compartido en TikTok se puede ver cómo estaba interactuando con uno de sus seguidores en el escenario, mientras otros jóvenes intentaron cargarlo. Al parecer, uno de ellos fue demasiado agresivo y lo derribó al suelo de manera brusca. Brincos Dieras reaccionó de inmediato, expresando su preocupación por su salud, ya que había tenido un incidente previo que involucraba una lesión en las costillas. Ya que por si no lo recuerdan, esa vez Brincos fue hospitalizado de emergencia, situación por la cual tuvo que cancelar dos de sus presentaciones programadas en su gira de Estados Unidos. Lo bueno es que no había fractura, pero las indicaciones fueron no hacer esfuerzos físicos. Y en esta oportunidad, nuevamente resultó tacleado. El fan se le fue encima y al payaso lo único que le quedó fue pedir auxilio en pleno show. Los elementos de seguridad del payaso de inmediato se acercaron y quitaron al joven de encima para después sacarlo del escenario. Espérate cabrón, hinche vato, tengo tres costillas, expresó el comediante. Felizmente el incidente no pasó a mayores y el comediante decidió que continuara el show, además de permitir que el joven se quedara en el escenario. Afortunadamente, en esta ocasión no resultó herido. Seguimos. Buscando. Orleans. ¡Gracias!